Música Si no te pido nada, no te pido nada Si no te pido nada, es porque yo sé bien que no queda más nada Si no te pido nada, ya no me expliques nada Yo sé que cuando muere un amor, solo quiero llorar en el pan Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú le crees bien Estoy de acuerdo con vos, que todo que diga que se merece No sé que en mi tiempo soy, como dice mi analista Que no vale confesar, y que no pase a los demás No hay que ser tan precipita Si no te pido nada, si no te pido nada Si no te pido sabes por qué, yo sé bien que no queda más nada Yo sé que cuando muere un amor, solo quiero llorar en el pan Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú le crees bien Estoy de acuerdo con vos, que todo que diga que se merece Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que en mi tiempo soy Como dice mi analista, que no vale proyectar Y tu pase a los demás, no hay que ser tan precipita No hay que ser tan precipita No hay que ser tan precipita No hay que ser tan precipita